Yo creo que estamos en un momento realmente importante porque algunas provincias han tomado el camino de al poco tiempo de aprobada la ley nacional en el 2006 inmediatamente comenzaron a desarrollar las leyes provinciales de hecho la mayoría entre 2007 y 2010 han aprobado estas leyes nosotros hemos decidido tener un camino distinto avanzar en programas, en innovación educativa generar consensos, tener programas de trabajo permanente con los docentes, con especialistas en educación a su vez analizar los resultados de estos programas como el Volvo Estudiar que ha logrado la inclusión de miles de chicos en la escuela secundaria y que ahora es premiado internacionalmente como el mejor programa latinoamericano de inclusión socioeducativa bueno, todo esto nos fue dando yo creo que una gran fortaleza en el diálogo, en la construcción colectiva en por supuesto trabajar en todo el territorio santafesino con cada uno de los legisladores bueno, por eso precisamente creemos que es el momento fue un camino diferente pero creemos que este momento es mejor porque tiene una solidez en cuanto a lo que queremos desarrollar en cuanto a lo que queremos trabajar y resultados ya contundentes en algunas líneas de trabajo no tenemos fecha para esa reapertura en lo salarial siempre aclaramos que nuestra paritaria trabaja permanentemente de hecho esta semana estuvimos trabajando los concursos docentes en cuanto al descuento, bueno, no, son paros nacionales nosotros nunca hemos tomado esa medida de descontar cuando se trabaja a nivel nacional y se han desarrollado una marcha precisamente a nivel nacional por temas que creo que hacen más a lo nacional que a lo provincial y se han desarrollado una marcha y se han desarrollado una marcha y se han desarrollado una marcha y se han desarrollado una marcha